Que comprendas que te quiero mucho más que ayer Que por más que lo intento no entiendo que te pudo suceder Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Como puedo hacer que me quieras si no tengo pa' cuidarte Si cada vez que me veas yo quisiera enamorarte Yo salgo de casa buscando el dinero que compre la vida Te quiero, si te soy sincero Te quiero, te amo, te adoro, te añoro Te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro Te siento, yo pienso que eres mi tesoro Sé que la tengo perdida, te causé de hablar Pero la vida se mide por cosas buenas y malas, era mejor Ahora contigo yo quiero bailar y las penas olvidar Dale chula, vamos a la una Tú y yo en la pista moviéndonos Yo no sé bailar, pero mi teca es un no-flop Oye, vamos ya, vamos, vamos Vamos a perder el control Ella es dueña de ella No te vienes con ella, no sé ya Por ella yo me debo y le bajo las estrellas Una mujer tan bella Que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola Dibujar su silueta Mito uno, la cerveza es solo para el verano Mito dos, la cerveza no... Mito dos, la cerveza no te aplica ¿Qué kevin de la carne que levanta el Emmy? Sé que yo estaría esa T Later this week, t Après久, European Mito dos, la cerveza no danúsica Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche Y no parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré